bien bienvenidos a la tercera unidad del curso de gestión integral de mantenimiento en esta unidad desarrollaremos aspectos relacionados a la programación de mantenimiento ya pero utilizando métodos método de Johnson las reglas de prioridad también desarrollaremos los relacionados a gestión económica para reemplazo de equipos a través del BAN y el AUE y también desarrollaremos la gestión de mantenimiento enfocado en las políticas en la auditoría y plan de mantenimiento introducción la gestión del mantenimiento es muy importante porque en el desarrollo de nuestra profesión siempre estaremos relacionados a activos físicos los cuales demandan trabajo de conservación como primer punto de la unidad hablaremos sobre programación de mantenimiento las reglas de prioridad existentes también desarrollaremos problemas enfocados en el método de Johnson y también desarrollaremos técnicas del análisis de fallas la programación del mantenimiento es el proceso mediante el cual se acoplen los trabajos con los recursos existentes dentro del área de mantenimiento y se les asigna una secuencia para ser ejecutados en función del tiempo para qué nos sirve la programación de mantenimiento primero para clasificar las prioridades de los trabajos no todos los trabajos tienen las mismas prioridades también para hacer un uso adecuado de los materiales necesarios enfocados en una orden de trabajo también nos permite realizar estimaciones realistas para prever lo que probablemente va a suceder y también nos permite tener flexibilidad en el programa como segundo punto de la unidad desarrollaremos lo que es la gestión económica para reemplazo de equipos el valor actual neto y el valor actual uniforme equivalente UKWE vamos a hacer la comparación y vamos a determinar cuál es el más conveniente para determinar una adecuada un adecuado reemplazo de equipos el objetivo de cualquier departamento de mantenimiento de una organización es prevenir o mitigar el deterioro del desempeño de los activos en servicio es la función principal de un área de mantenimiento y también gestionar el riesgo de una falla cuando se pierde la función deseada del activo cómo gestionas el riesgo de que suceda un imprevisto una falla imprevista te pone de cabeza todo el área entonces es una muy buena práctica de gestión de activos tener una lista de estrategias de mantenimiento para asegurar un nivel aceptable y predecible del desempeño a través de la vida útil del activo como tercer punto desarrollaremos la gestión de mantenimiento pero ya enfocado en las políticas en la auditoría y la elaboración de un plan de mantenimiento que se persigue con una auditoría bueno el objetivo de una auditoría es realizarlo responsablemente una inspección de las labores de mantenimiento ya no es cuestionar la forma de trabajo que se desarrolla dentro del área no es una actividad contra el jefe de mantenimiento simplemente la auditoría no sirve para saber en qué situación se encuentra un departamento de mantenimiento en un momento determinado a fin de identificar puntos de mejora y determinar qué acciones son necesarias para mejorar los resultados también desarrollaremos lo que es un plan de mantenimiento dentro del plan de mantenimiento tenemos como concepto que es el conjunto de tareas preventivas que se realizan en una instalación con el fin de cumplir con los objetivos de disponibilidad fiabilidad coste y con el objetivo final de maximizar la vida útil de la instalación esos son los temas que desarrollaremos en este tercer punto cuál es la utilidad de los conocimientos de esta unidad pues bien en la parte derecha de su pantalla ustedes están viendo un grupo de equipos que tienen diversas prioridades en ejecución de los mantenimientos ya sea preventivos o correctivos estos conocimientos los vamos a aplicar utilizando en la vida práctica sistemas de apoyo en este caso estamos utilizando un excel también hay otros software no especializados en la gestión de mantenimiento y dentro de ellas vamos a utilizar diversos criterios de prioridad como conclusiones de la unidad determinamos que existe una importancia en función a la programación de activos en función a la programación de activos y esta radica en comprender que prioridades tienen cada uno de ellos y debemos también determinar la utilización adecuada de estos recursos disponibles para realizar adecuadamente los trabajos de mantenimiento también es importante comprender la gestión económica de los equipos para establecer estrategias adecuadas de gestión del mantenimiento y lograr niveles óptimos de utilización de los activos y finalmente la gestión de mantenimiento nos permite utilizar adecuadamente los recursos disponibles de tal forma que podamos realizar una gestión efectiva que permita cumplir los objetivos de la organización